El choque por alcance sobre 5 de febrero a la altura del puente de avenida universidad generó bastante carga vehicular de acuerdo a reportes proporcionados por elementos de la policía estatal no hubo personas heridas, únicamente un choque aparatoso en donde se vieron involucrados dos vehículos un cabalier y también una camioneta blanca el cabalier quedó incrustado en la parte trasera de lo que es la camioneta blanca